Ya no pienso en el pasado Lo bien vivido es recordado Ya no estoy enamorado Hoy me siento preparado para vivir De otra forma y sentir Aunque a veces pienso en ti Ya no lloro yo por ti Quiero salir de la rutina Quiero probar la cocaína Juntarme con los morros de la esquina Hacer cosas que antes no hacía Voy a tomar para llenar el alma vacía Y ponerme bien mal Tengo una herida mortal Porque son así carnal Sirveme un tequila con limón y sal Recuerdo que te tuve a mi lado Te di calor, te quitaba lo helado Mi beso en tu cuerpo tatuado Tengo muchas fotos de los dos No las borro, fue un adiós El tiempo ha sido veloz El tiempo ha sido veloz Me quedo con lo mejor Te conocí, me diste amor Te pido una disculpa, es muy tarde Las cosas como son, fui un cobarde Te llevo a cada rato conmigo Quiero que seas feliz, ya no te persigo Duele no tenerte enfrente Y no poder darte un abrazo fuerte No me calle el 20 Lo que fue perderte Te deseo suerte Yo saldré adelante Sé que me levantaré Brindo por ti salud Por todas las cosas buenas Sentiré gratitud Porque todo valió la pena No me rindo, sigo con actitud No me voy a cortar las venas ¿Qué voy a hacer? Me voy a amanecer Después de la luna llena ¡Suscríbete al canal!